Y que juega mañana en Antena 3, lo veremos a las 9 menos cuarto, contra la Fiorentina. Va a jugar Keylor Navas. Hoy hemos estado muy atentos a la competencia que hay en la portería con Iker. Primero Iker. Después, Keylor Navas. De momento las jerarquías se mantienen en los entrenamientos del Madrid, como la tensión, cada uno por su lado, evitando la mirada, sin un gesto cómplice entre ambos. Solo hay concentración, silencio. En juego está la portería del Real Madrid, por ello la intensidad es máxima. Cada ejercicio es clave y cada parada la última. El ritmo es tan alto, que el entrenamiento se acaba convirtiendo en un espectáculo de paradones. Ve que exige el máximo. Y se lo exige a los dos por igual. Parece claro que Keylor debutará mañana ante la Fiorentina, pero el titular para la Supercopa de España no está tan claro. Por ello, cada gol recibido es algo a lamentar. Sea como sea, Ancelotti tendrá que decidir cuál de los dos porteros se aleja o se acerca a la titularidad.